Vive la cultura en la cisterna. Ya están abiertas las inscripciones para las escuelas artísticas del segundo semestre 2016 en la Casa de la Cultura Víctor Jara. Elige entre ballet, pre-ballet, ballet de cámara, ballet folclórico, biodanza, danza contemporánea, danza árabe, danza moderna, tango de salón, escuela de danza con Pablo Vargas, academia Bafochi, iniciación musical, guitarra folclórica y charango, guitarra clásica, guitarra popular, canto popular, canto y voz, piano, violín, cello, orquesta sinfónica, círculo de escritores, pintura, pintura y dibujo para niños, pintura al óleo, teatro, teatro musical, teatro infantil, escuela de humor y desarrollo personal, inglés. Llevo dos meses, dos meses de estar aquí pintando. Me ha parecido muy bueno, aparte de que he aprendido la técnica más de pintura acrílica como tal, porque había hecho dibujos, pero igual esta tiene como otro estilo de expresión y de mirar la pintura. Me ayuda a mí, mi crecimiento personal también y aparte las habilidades artísticas. La Casa de la Cultura es muy especial, aparte de que puede venir y hacer diferentes clases de talleres aquí. Nosotros tenemos un taller para adultos, que va los días viernes en la mañana, de día dos y media más o menos, y pintamos solamente en acrílico, con las técnicas del acrílico, sobre cartón, sobre tela y técnicas mixtas, pero basadas siempre en los acrílicos. Aquí en la escuela de pintura hay otros talleres que son también de óleo y de dibujo, pero este taller de los viernes en la mañana es solamente de acrílico y para adultos, adultos de cualquier edad, de 25 años hasta los 90, 95. Mira, el taller tiene una especie de refuerzo emocional, entonces es muy importante que las personas que se sientan así como medio solos, que no hayan que hacer, que quieran entretenerse, las dueñas de casa en especial, elegimos el día viernes, porque sabemos que es el día con menos presión en las casas. Así que vengan, vengan a estarse un rato con nosotros, la pintura no solamente te permite relajarte, sino que además permite expresarte. Este es una muestra que hagan de lo que están haciendo las señoras, van a ver que hay diferentes estilos de pintura, diferentes muestras de emocionalidad, vengan a demostrarlo, vengan los viernes en la mañana, Fran Gris, los va a ayudar. Estimados vecinos, para nosotros es un orgullo tener esta Casa de la Cultura Víctor Jara, primero porque estamos consideradas una de las más importantes del área metropolitana y quizás la mejor del área sur. Y eso significa que nosotros tenemos una cantidad de escuelas muy importante. Nosotros estamos terminando recién el primer semestre y queremos decirle a todos y a cada uno de ustedes que con sus hijos, que lo compartan, que hay tantas cosas interesantes en cada una de las escuelas, inscríbanse a contar del primero de agosto. Cumpliremos el segundo semestre, van a certificarse, van a tener yo creo la posibilidad de poder seguir en una escuela que tiene todas las disciplinas artísticas que ustedes quieran. Sean siempre bienvenidos a la Casa de la Cultura Víctor Jara. La cisterna ya es otra, la cultura también. Hacer un llamado a mis vecinos y vecinas a que se vengan a matricular a los más de 30 talleres y escuelas que tenemos de arte en la Casa de la Cultura Víctor Jara. Tenemos desde violín, estamos conformando una orquesta sinfónica de niños, tenemos guitarra clásica, tenemos danza, música chilena por doquier, nuestra cueca, queremos que los chinchineros también formen parte de nuestra Casa de la Cultura, es decir, lo que nos pidan. Y esto es transversal desde el punto de vista de la edad, para los niños, para las jefas de hogar, para los profesionales, para los adultos mayores, para nuestros adultos mayores, también en la Casa de la Cultura, tanto los espectáculos como las escuelas que allí tenemos. Así que, de verdad, muy orgulloso y, bueno, la cisterna ya es otra, la cisterna sigue progresando y tenemos muchos, muchos proyectos culturales para el año 2016. ¿Cómo puedes inscribirte? Dirígete a La Casa de la Cultura, ubicada en Gran Avenida 8585, o llama al teléfono 225276278. Si lo prefieres, escríbenos a casacultura.cl Horario de atención, lunes a jueves, de 9 a 17.30 horas, y viernes, de 9 a 16.30 horas. Inscripciones para escuelas artísticas, segundo semestre 2016, abiertas. Porque la cultura es importante para la cisterna, la cisterna ya es otra.